En esta jornada de la mañana se presentó en Guairá el programa nacional de cuidado alternativo y adopción de gobierno, una iniciativa destinada a ofrecer hogares temporales para niños y adolescentes mientras se resuelve la situación legal. El programa busca asegurar un entorno seguro y acogedor para los menores en situación de vulnerabilidad. Durante el evento se firmó un convenio entre el Ministerio de la Niñez y Adolescencia y la Gobernación del Guairá. El gobernador Cesarito Sosa subrayó que su gestión no se queda en simples formalidades sino que impulsa acciones concretas. Anunció la construcción de espacios de desarrollo infantil en los distritos de Mauricio José Troche y Eugenio Agaray como parte de este compromiso. Por su parte el Ministro de la Niñez Walter Gutiérrez explicó que el programa también busca agilizar el proceso de adopción garantizando que los niños y adolescentes puedan vivir en un entorno familiar y protector mientras se resuelven los trámites legales necesarios. El lanzamiento que se hizo hace semanas atrás en Asunción realmente nos mostró de que podemos cambiarle la vida a mucha gente, podemos cambiarle la vida a muchos niños y creo que esos hechos realmente son hechos de que uno hace patria ayudando a la gente, a los niños. Estoy convencido de que una de las principales joyas que tenemos y lo más valiosos que tenemos los seres humanos son nuestros hijos, son los niños. Estoy convencido de vuelta de que este es el camino y una vez más el gobierno del Paraguay, el gobierno del presidente Santiago Peña está demostrando ir al lugar de los problemas, saber y entender qué es lo que hace falta para que muchos paraguayos puedan tener días mejores. El Estado tiene que ser más rápido, más ágil y más eficiente. Por eso es que descentralizamos y hoy, así como en nuestro departamento, venimos a presentar al equipo técnico de Guairá, la abogado, trabajador social y psicólogo, para que los casos de Guairá se trabajen y se traten y se den respuesta desde el departamento de Guairá. El mejor lugar donde un niño puede crecer, puede desarrollarse y puede ser protegido, incluso transitoriamente, mientras se resuelve su situación de vida, es en una familia. Entonces, más allá de pensar en construir albergues, en construir hogares, nosotros tenemos que pensar en mover el corazón de más familias y tener más familias acogedoras y que esas familias acogedoras puedan estar en todo el país. Si un niño del departamento del Guairá tiene que ser protegido porque dentro de su entorno cercano, entorno familiar, fue abusado, fue violentado físicamente de forma grave, un caso grave de negligencia, de abandono, como se dio en estos días. Un caso muy emblemático que tuvimos, que la respuesta que el ministerio le pueda dar al juzgado sea una familia acogedora de su departamento. De su distrito de ser posible, para evitar el desarraigo otra vez encima de ese niño. Entonces, esa misión también va a tener el equipo regional de la discuida del Ministerio de la Niñez en Guairá y en todos los departamentos. Y van a trabajar con la Secretaría Departamental con mucha fuerza para poder tener familias acogedoras en lo posible en todos los municipios del departamento.